La pasión es una emoción o sentimiento muy intenso. En ocasiones somos capaces de entregar todo por el bien de nuestra gente. Su felicidad es la nuestra y día a día crece un sentimiento puro que llena nuestro corazón, de manera que nos acostumbramos a tenerlos presentes. Nuestra vida comienza a girar con pasión, la cual llega con un profundo sentimiento llamado amor, el cual nos cautiva y nos enseña a vivir por la otra persona. Y a dar más de lo que somos o tenemos. El ejemplo más palpable es Jesús, quien sabía que somos seres producto del amor y que necesitamos ser amados primero. Al conocer nuestra desobediencia, conocida como pecado, dio su vida por nosotros, mostrando así cuán firme y perfecto es el plan de Dios, para que seamos felices dejando atrás todo aquello que nos hace daño. Sabemos que hace tiempo Él hizo un sacrificio por nosotros, fue golpeado y herido interna y externamente. Soportó sobre su cabeza una corona de espinas y llevó sobre su espalda una cruz que debió estar sobre la nuestra. Aceptó toda burla y ofensa que le decían. ¿Todo para qué? Para que puedas disfrutar de lo que eres y de lo que tienes. Las ambiciones del mundo solo te confunden con el verdadero significado de la felicidad, la cual no está a mucha distancia de ti. Abre las puertas de tu corazón y permite que un verdadero Rey gobierne tu vida. La pasión que demostró Cristo es la que nos motiva siempre a seguir adelante. Que Dios te bendiga y continuemos aprendiendo juntos. 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 Que Dios te bendiga y continuemos aprendiendo juntos.